Ahí viene Mateo Tamayo, bien roga, Juan Macías, Juan Martínez, el primero con Juan Manuel, el plago Rodríguez Samuel Sánchez, uy caída, 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 aquí se nos cayó el panbrito, a ver quién se viene para la primera, es la pulga Tamayo que viene con el número 13, para la primera posición aparece para la segunda, el deportista que viene aquí, en pista es el número 162, es para el corredor Samuel Sánchez de Bogotá, entra la amparita Muñoz, uy se ve aquí a la amparita Muñoz, ahí para la segunda posición, a ver Antioquia, a ver Bogotá, a ver Antioquia, a ver Bogotá, entra Tamayo, la amparita Muñoz y pasa Bogotá para la tercera posición.